Un joven llamado Sam se está poniendo su set de realidad virtual. Su amigo llamado Caleb le quiere mostrar algo, un nuevo espacio que creó en esta virtualidad. Caleb recreó el departamento de Sam. Sam curiosamente le pregunta, ¿cómo logró recrear exactamente el departamento? Caleb le responde que la última vez que fue a su departamento escaneó todo con su teléfono. Y le dice a Sam, ¿listo para la mejor parte? Aparece un NPC, básicamente se les dice Non-Playerverse Characters. Son personajes de los juegos que no puedes ocupar, que no puedes jugar con ellos. A Sam le parece extraño y pregunta, ¿por qué hay un NPC ahí? A lo cual Caleb le responde que él sentía que Sam estaba muy solo y que ahora tendrá un amigo para su compañía. A Sam no le gusta y le dice, bueno, hiciste un pésimo trabajo, porque lo único que hace es caminar sobre la pared. Apenas dice eso, el NPC se detiene y se da la vuelta. Sam le dice a su amigo, si puedes hacer que esto pare, que se detenga, ya que le está asustando un poco. Y luego el NPC de la nada se acerca a Sam. Nuestro protagonista se quita el set rápidamente. Caleb le pregunta, ¿qué pasó? Sam responde, nada, simplemente tu NPC me asustó. Pero luego la silla del departamento de Sam se mueve. Se escuchan pasos. Sam le pregunta a su amigo si él está haciendo todo esto. Y Caleb le responde, ¿haciendo qué? Sam siente que hay algo acercándose hacia él. Y decide ponerse nuevamente el set. No ve a nadie, pero nosotros como espectadores sí podemos ver a alguien detrás de él. Moviendo la silla y ajustando una lámpara para acercarse a él. Sam se da cuenta de que hay algo detrás. Se da vuelta, pero no hay nada. Al mirar al frente nuevamente, ahí está el NPC. Y comienza a... Lamentablemente, Sam pasa a mejor vida. NPC o NPC es un cortometraje de 4 minutos del año 2023. Que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el impactante final. Con una mezcla de suspenso y reflexión sobre el avance tecnológico. Esta historia nos deja preguntándonos hasta dónde podemos llegar con la realidad virtual. Y qué peligros pueden acechar en el mundo digital. Quizás el amigo Caleb siempre tuvo la intención de acabar con su amigo. Y de esta forma, él quedaría impune. O también otra teoría podría ser que los NPC finalmente se cansaron de los jugadores. Volviéndose rebeldes con actitud de venganza. Y así termina esta historia. Déjame saber lo que opinas en los comentarios.